Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, es 15 de febrero del 2021, un día de bastante estabilidad, en el tiempo, claro, es lo único estable que hay en España hoy, hoy, porque mañana puede volver a ser inestable, puede entrar otro frente, etcétera, etcétera. En España siguen descendiendo las muertes por la pandemia, los contagios, la incidencia y la ocupación hospitalaria. Ya esta tarde será el momento de echar bien, de verdad, las cuentas del fin de semana y luego, a lo largo que vayamos pasando los días, veremos cómo llegamos al viernes, si efectivamente estamos a la mitad en el próximo viernes de lo que estábamos en el viernes pasado. Bueno, ayer, elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista, desplome del voto que anteriormente había sido mayoritario, constitucionalista como partido, en el partido ganador de hace cuatro años. Pues miren, Cataluña sigue en el mismo bucle, exactamente en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor. Yo le doy algunas consideraciones. Primero datos y después le hago consideraciones acerca de lo que vomitaron ayer las urnas en unas elecciones, por cierto, bastante bien organizadas. Primero, el número de votos ganó el señor Salvador Illa, es decir, el PSC. El PSC. Pero no se dejen engañar. El aumento de votos del PSC desde el 2017 ahora ha sido de 39.000. Ahora, eso sí, el número de escaños, con una muy baja participación, eso ha significado muchos. Enhorabuena por lo tanto. También es cierto que esa victoria se enfrenta a una seria dificultad para gobernar, que ahora les explico. Segundo, en esa eterna pelea entre independentistas, Esquerra Junts ha ganado Esquerra, porque además a Junts le ha salido una excisión en forma de PDCAT que le ha restado 77.000 votos. Los independentistas superan el 50% de los votos, no ya de los escaños, de los votos. Pero claro, en un panorama de abstención tan alto, tan alto, solo ha votado el 55% del censo, que ese mayor, ese estar por encima del 50% de los votos solamente supone, no llega ni a un tercio del censo electoral de Cataluña. Claro, con solo un tercio del censo electoral, aprobar independencias en aventuras rápidas y demasiado violentas contra la ley, no se puede afrontar tan sencillamente. Y segundo, debacle en los partidos del centro derecha liberal, irrupción de Vox, al que en las encuestas siguen sin saberle oler. No saben oler a Vox. Vox se ha alimentado del voto de muchos a los que ahora pasaremos revista. Es decir, ¿ha ganado Salvador Illa? Sí. Pero no ha derrotado el independentismo. Como les digo, esto está exactamente igual que hace cuatro años, pero un poquito peor. Los escaños que hace cuatro años tenía Ciudadanos, que eran 36, bueno, ahora con menos, cuatro menos, viene a representar ese espíritu el PSC. Los independentistas tienen más porcentaje, más del 50%, como les digo, y cuatro escaños más que hace exactamente cuatro años. La participación, 26 puntos menos. 26 puntos menos de participación. ¿Y de quién es, a quién pertenece mayoritariamente el voto de los abstencionistas? Eso sería bueno saberlo, es muy difícil, ¿eh? No es fácil. Sí es cierto, sí es cierto que en el 2017, con el trama del golpe del 1 de octubre, todo el mundo tocó arrebato, azafarrancho, y los dos bloques estuvieron en los dos millones de votos. Bueno, ayer los separatistas se quedaron solo en un millón cuatrocientos mil votos. Habrían perdido seiscientos mil. Era una buena oportunidad. Oiga, para ir a votar y asestarles un buen golpe que cambiara la dinámica de la política catalana. Pero la abstención afectó, si cabe más, al bando constitucionalista. Que obtuvo poco más de un millón cien mil votos. Es decir, hubo novecientos mil que se quedaron en casa. El PSC parece ahora el circampeador con dieciséis escaños más. Pero Salvador Illa solo ha conseguido treinta y nueve mil votos más que IZ en el 2017. La pregunta que usted se hará en todo ello es, ¿esto es una reedición de la matraca? De la matraca que hace que la monserga catalana, si me permiten ustedes y con todo el respeto, esté permanente como un ruido que nunca acaba de apagarse en un concierto de la política nacional. Posiblemente sí. La victoria de Salvador Illa es cierta, pero amarga. ¿Por qué? Porque es poco útil. Esquerra es quien querrá la presidencia. Junts, por Cataluña, querrá reeditar el gobierno con Esquerra y con la CUP. Y estas son las dos oportunidades o dos opciones que hay. El hecho de que Esquerra pueda encabezar ese gobierno con Junts y la CUP, hace que si llega a un acuerdo con el PSC, encabece también ese gobierno. Es decir, en Cataluña podría formarse un gobierno, Esquerra, PSC, comunes, a pesar de todo lo que han dicho cada uno de ellos en campaña. Nunca gobernaré con un independentista. Le hacemos el pacto nuevo del Tinella, Salvador Illa. Todo eso es papel mojado. Eso es envoltorio de chacina tirado en el suelo. Literalmente tirado en el suelo. O un gobierno o el otro. ¿Cuál de los dos? Pues miren ustedes, ¿quién tiene la llave? La llave la tiene el señor Junqueras. Si el señor Junqueras accede a gobernar con el PSC, podrían llegar Esquerra y PSC a una especie de intercambio de cromos. Yo te doy. Diputados en el Parlamento, los diputados del PSC, gobiernas con los comunes y eres feliz. Y tú me los das en el Congreso, donde a mí, Sánchez, me das estabilidad. Y en ese sentido Sánchez puede estar satisfecho. Porque además, sus rivales nacionales salen de este embate gravemente heridos. Y sobre todo crece Vox, que es lo que le hace más feliz. Es verdad que la derecha se ha hecho trizas en Cataluña. Y ahora, si quieren, dedicamos un minuto o algunos minutos a todo ello. Ustedes se acuerdan, son muy jóvenes, pero se acordarán aquel año en el que Chiqui Venegas ganó las elecciones en el País Vasco. Las ganó porque el nacionalismo vasco se dividió. Pero no pudo gobernar. Porque dijo el PNV, si nosotros nos sumamos los nacionalistas, gobernamos. Estamos peleados y no lo vamos a hacer. Con lo cual, si tú pactas conmigo, el presidente soy yo. Y fuera danza. Bueno, pues algo parecido pasaría ahora aquí con Esquerra. Para el Partido Popular son tiempos difíciles, muy difíciles, y no les cuento para Ciudadanos. Las dos formaciones tienen que hacer una severa autocrítica. Ahora algunos interpretan como un error el casadazo. Ya saben, aquella reacción contraria a Vox en la moción de censura que Vox le planteó al Partido Socialista, a Sánchez, en una palabra. Y también interpretan como una muy poco acertada intervención, la de Casado en la campaña electoral de Alejandro Fernández, por otra parte, un excelente candidato, el del Partido Popular. Ciudadanos. Pues Ciudadanos ha pasado de un millón cien mil votos, un millón cien mil votos, a tan solo ciento cincuenta y seis mil. Hunde una debacle que le hace pasar del primer partido al séptimo de ocho. Ciudadanos ha visto como su gente, la gente que le votó hace cuatro años, ahora ha votado al PSC, se ha quedado en casa con la abstención, incluso alimentaban a Vox. Con lo cual demuestra que el voto constitucional es un voto muy volátil en Cataluña, muy volátil. Ahora Arrimadas tiene un futuro difícil, tampoco lo tiene fácil Casado. Algunos apuntan a que inevitablemente Ciudadanos y el Partido Popular deberán entenderse o fusionarse, si quieren, un buen tránsito hacia adelante y que Sánchez no permanezca permanentemente en la Moncloa, con unos resultados que particularmente le hacen feliz, pero que tampoco le dan toda la felicidad. Es cierto que lo que le viene bien a Sánchez le viene bastante mal a España, pero descarten por el momento la posibilidad de repetir elecciones. Solamente se podría provocar si Junts para Cataluña jugase a la dinamita. Eso le costaría a algunos votos porque la gente castiga al responsable de que le hagan volver a las urnas. Y además sería, en cualquier caso, contra los deseos de Pedro Sánchez. Estas son algunas de las reflexiones que podemos hacer esta mañana. ¡Gracias!